Hola, muy buenas tardes, yo soy Laura Quiñones, periodista de Noticias ONU, y seguimos aquí en vivo desde la Asamblea General de la ONU. Ahora nos encontramos precisamente con quien está liderando esta sesión número 73. Ella es María Fernanda Espinosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es la presidenta de la Asamblea General y además la primera mujer latinoamericana en ocupar esa posición. Cuéntame María Fernanda, ¿cuáles son las prioridades para esta semana, para el resto del año y qué tan importantes son para América Latina? Bueno, primero gracias Laura, encantada de poder estar en interacción y en vivo en este momento en Facebook Live y realmente es un gusto saber que el multilateralismo, que las Naciones Unidas siguen siendo muy relevantes para los líderes del mundo. Esta casa está hospedando más de 130 jefes de Estado y de gobierno. Esta semana hemos empezado con una muy exitosa Cumbre por la Paz, Nelson Mandela, que cumple 100 años este año y que su legado y su ejemplo están ahora más vivos que nunca. Esta semana habrá más de 450 eventos, tres eventos de alto nivel a nivel ministerial, uno sobre tuberculosis, otro sobre enfermedades no transmisibles. Tendremos varios eventos sobre temas de migración y refugio, sobre temas de salud, sobre temas de cambio climático, el involucramiento de la empresa privada, en fin, será una semana absolutamente ocupada y aquí será el lugar de conversación, de diálogo y de acuerdos de más de 130 líderes mundiales. Así es que muy contentos de la relevancia que tienen las Naciones Unidas y la Asamblea General como el espacio universal, de membresía universal que acoge a todos los estados por igual. También presencia de jóvenes, de organizaciones de la sociedad civil. Así es que muy activos y para este año tenemos siete prioridades, estaremos trabajando siete días a la semana. Prioridades que van desde los temas de igualdad de género, el empoderamiento económico y político de las mujeres, el cuidado de las mujeres y niñas víctimas de conflictos y de conflictos armados. La segunda prioridad será el tema de los migrantes y de los refugiados. Estaremos utilizando ese gran momento de la adopción del Pacto Global de las Migraciones luego de una cumbre en Marrakech, en Marruecos, en diciembre de este año. La tercera prioridad es sobre el trabajo decente, es decir, sobre todo oportunidades de empleo para los jóvenes y para las mujeres y las personas con discapacidad también. La cuarta prioridad es el tema del cambio climático y de la acción ambiental. Cambio climático, cuánto hemos cumplido del Acuerdo de París. Y el tema de la contaminación por plástico en los mares será sujeto a una gran campaña internacional porque sabemos que nuestros mares están o tienen riesgo de morir y afectar la salud de los ecosistemas marinos, pero también a los seres humanos. Esa gran isla de plástico que se está moviendo en los océanos y que puede afectar, por ejemplo, inclusive las costas de los Estados Unidos. Estaremos también trabajando. Otra de las prioridades serán las personas con discapacidad y sus derechos, los temas de accesibilidad, de acceso al empleo decente y el tema de la universalización de la Convención de las Personas con Discapacidad, que estamos muy cerquita de lograrlo. El tema de paz, seguridad y jóvenes, los jóvenes como actores, como constructores de sociedades pacíficas y una óptica de prevención de los conflictos, que creo que es lo más importante. Y finalmente la revitalización del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, estaremos con una agenda muy, muy densa durante todo este año. Cuento con el respaldo y el apoyo de los Estados miembros, pero también un llamado a la sociedad civil, al sector privado, a todos los actores de la sociedad a involucrarse con el trabajo de las Naciones Unidas. Queremos llevar a las Naciones Unidas más cerca de la gente y a la gente más cerca de las Naciones Unidas. Y precisamente mencionó los jóvenes. Hoy hubo un evento muy importante sobre los jóvenes y cómo acercarlos a las Naciones Unidas. ¿Cómo podemos acercar a la juventud a las Naciones Unidas, que a veces parece un poco muy burocrática, complicada, pero no es así, ¿cierto? Bueno, yo creo que es un aparato burocrático enorme el de las Naciones Unidas. Lo importante es que ese aparato sea eficiente, que responda a las necesidades de la gente, que aterrice sus políticas en acciones concretas que cambien y mejoren la vida de las personas en el día a día. Los jóvenes son actores fundamentales en el proceso de toma de decisiones. Ahora hemos tenido un encuentro de altísimo nivel con jóvenes, con la enviada especial del Secretario General para la Juventud. Y creo que ha sido la sala más llena del día de hoy. Yo he estado moviéndome de sala en sala. Era una sala repleta, con los balcones llenos de personas, muchos jóvenes en la sala, comprometiéndonos todos a que los jóvenes tengan un lugar de toma de decisiones en las mesas de negociación y discusión. Que también los jóvenes sean actores fundamentales en el cumplimiento de la Agenda 2030. Que no solamente sean el objeto de nuestras acciones, sino el sujeto actuante, deliberante de las acciones que tomamos. Así es que muy contenta, muy exitoso el encuentro de jóvenes esta mañana aquí en la sede de Naciones Unidas. Y como primera mujer latinoamericana en ser presidenta de la Asamblea General, cuando usted fue elegida dedicó esa victoria a las mujeres que habían sufrido discriminación en la política. ¿Qué le diría usted a las mujeres y a las niñas, tal vez, que nos están viendo ahora y que quieren llegar al mundo de la política o de la diplomacia? Bueno, que las mujeres nos hemos ganado estos lugares. Como presidenta de la Asamblea General de la ONU, quiero decir que hemos luchado suficientes años, con mucha fuerza, para tener el derecho a ocupar estos espacios. Y cuando ocupamos estos espacios, ahora el gran reto es hacerlo y hacerlo bien. Yo creo que las mujeres en la política muchas veces somos perseguidas, somos maltratadas. Se nos exige doblemente mostrar que somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer en estas posiciones. Pero yo creo que no hay ninguna barrera que sea invencible. Las mujeres tenemos la fuerza, tenemos el poder, las capacidades para hacerlo. Por eso sí, dediqué el triunfo de la presidencia a las mujeres y a las niñas del mundo. Las mujeres deben ser actoras fundamentales en la política. Y creo que el rol de mirar a las mujeres y a las niñas solamente como víctimas de los conflictos no es justo. Las mujeres y las niñas también son actoras fundamentales, constructoras de sociedades más seguras y más pacíficas. Y para finalizar, hay un tema que es de gran interés para América Latina y el mundo, por supuesto, el tema del plástico. ¿Qué es lo que se va a hacer este año respecto a eso? Bueno, yo creo que es uno de los problemas ambientales quizá más serios de los últimos años. La contaminación por plásticos es un tema que no solamente pone en riesgo la vida de los océanos, pero pone en riesgo la salud y la vida de la especie humana. Haremos una gran campaña para que de los hábitos de consumo de las sociedades se considere el uso de los plásticos no reutilizables con mucho cuidado. Y estoy segura que muchos actores del sector privado estarán de acuerdo con esto. Nos apoyarán a avanzar en esta campaña mundial, que es una campaña básicamente orientada a modificar y a mejorar los patrones de consumo. Y pues estaremos lanzando una campaña mundial, contamos con la opinión pública mundial, con los medios de comunicación, con el sector privado para acompañar y lanzar junto a nosotros, junto a la Asamblea General y a la Presidencia, esta campaña mundial. Bueno, muchísimas gracias, Mora Fernanda, por estar aquí con nosotros. Muy encantada, Laura. Felicitaciones, porque es un gran honor también para mí como mujer latina tenerla usted representándonos. Gracias, Laura. Y estaré a la altura, pues, haciendo todo lo que esté en mi capacidad y en mi energía para hacer de este lugar un gran lugar como lo es, como tiene que seguir siendo en el futuro. Muchas gracias. Gracias también. Y ustedes desde Facebook sigan sintonizados que la Asamblea General apenas comenzó, el segmento de alto nivel apenas comenzó y tenemos muchísimos más líderes que estarán aquí con nosotros compartiendo cómo podemos cambiar este mundo. Gracias. 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 Gracias.